Por cierto que os tengo que traer también otra mala noticia y esta es ni más ni menos que una estadística Una estadística que dice que por cada vez que hemos hecho pleno en la fase de grupos de Champions nos hemos quedado fuera en semifinales. Sí, lo siento mucho pero esto es así Fíjate tú que hay veces que ha habido fases de grupos que hasta el último partido nos la hemos jugado Todavía recuerdo aquella de Zidane, que bueno que al final también terminó más tarde en eliminación me parece que fue la del City, pero bueno en cualquier caso cuando hemos hecho pleno hemos caído Y lógicamente pues es algo que no mola, no mola en absoluto Pero es algo que está ahí, entonces bueno pues ojalá que no se repita, ojalá que no ocurra Ojalá que el Real Madrid pueda tirar adelante con este pleno Yo creo que es un poco diferente porque igual que en otras ocasiones podría ser Sí que es cierto, sí que es cierto creo yo Que todos tenemos una sensación de que Real Madrid tiene una superioridad aplastante Para con respecto al resto de equipos, tanto en Europa como en España O sea yo no he visto ningún equipo ahora mismo pertrechado como el Real Madrid Y sobre todo el único que podría ser que sería el City Quizá el Bayern de Múnich puede ir por ahí pero tampoco, no sé, quizá el Bayern Pero el City por ejemplo que camina cuarto en la Premier Y fíjate que es el campeón de Europa pero no lo veo tanto No lo veo tan pertrechado como el año pasado Entonces es que ahora mismo no se me ocurre, ya digo, con excepción hecha del Bayern Ningún otro equipo que realmente esté a la altura Me puedo equivocar por supuesto Pero no sé, yo creo que por ahí van los tiros Me da a mí que por ahí van los tiros Así que bueno, será cuestión de ver a ver qué pasa Y si efectivamente, ojalá por supuesto que esta estadística no se cumpla Y que sigamos adelante con el entierro Y que no pase absolutamente nada Ojalá que estas próximas semifinales las pasemos hasta la final Y por supuesto volvamos a levantar la décimo La otra alejona que sea la décimoquinta Ojalá, yo creo que nada quiere más el madridismo que esto ¡Gracias!